Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente, fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta, si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA. Hicimos el tianguis digital, está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto. Nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN, que representa la candidata. Estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Es un tema distinto, si quieren lo tocamos en el segundo debate, que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. Sí, exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo, porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias. 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 Gracias.